La Oficina Regional de Boosa del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por lo IJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.